Veamos este caso Un joven rompió en llanto al percatarse que su familia no asistió a su ceremonia de graduación de la universidad Las imágenes del triste incidente se hicieron virales en redes sociales Jerry Rivas es un joven que reside en Filipinas y en días recientes se graduó de la Concepción College Una universidad ubicada en la ciudad de San José del Monte Rivas se graduó como el mejor de su clase pero por desgracia ningún miembro de su familia asistió a la ceremonia Sentí una mezcla entre felicidad y tristeza, miré a la derecha y a la izquierda y hacia atrás Todo lo que vi fueron caras felices sonriendo, sentí mis lágrimas caer, me senté al lado Sentí envidia, escribió el joven en su cuenta de Facebook Las imágenes del joven llorando en el piso se hicieron virales Cientos de usuarios lo felicitaron por sus méritos y sus logros en un intento por animarlo A mis padres que aún no pueden aceptarme en su vida, si están leyendo esto, este soy yo ahora Y espero haberlos hecho sentir orgullosos, escribió el joven a través de su cuenta de Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!